Hermanos y hermanas, paz y bien para todos y para todas. Queremos hacerles esta invitación muy especial, Meeting Televida. Se trata, hermanos y hermanas, de una serie de conferencias que tendremos el 27 de este mes en Galería 360. A partir de las 2 de la tarde, mi conferencia será, yo estaré allí, claro, con ustedes. Y mi tema, mi conferencia será, espiritualidad de la familia. Espiritualidad de la familia. Los esperamos, hermanos y hermanas, acompáñennos. En esta tarde, realmente, de gala, de espiritualidad, de encuentro, todo sobre la familia. Los esperamos. Meeting Televida, Galería 360, sábado 27 de abril, a partir de las 2 de la tarde. Paz y bien.